Nos encontramos en la bahía de San Juan de Marcona, ubicados en la provincia de Nazca, departamento de Ica, y tan solo a pocos kilómetros de esta bahía, sobre una meseta de 800 metros sobre el nivel del mar, se encuentran actualmente el yacimiento de cobre mina justa a cargo de Marcobre y los yacimientos de hierro más grandes del Perú, a cargo de la minera Chougan Hierro Perú. Marcobre es un proyecto nuevo, el cual ha entrado en operación recién en el año 2021 y consta de una combinación de óxidos y sulfuros de cobre. Es ahí que para la explotación de este yacimiento se requiere de ácido sulfúrico. Este ácido viene siendo proveído por la empresa Saunder Perú, con el importante apoyo de Naviera Petral, empresa naviera peruana de probar experiencia en esta actividad. La operación de descarga que estamos viendo es la primera en servicio de cabotaje, tanto para el buque Moquegua como para la empresa Marcobre. En ese sentido podemos decir que es la descarga inaugural en este puerto. El práctico y el personal de la terminal suben a la nave para iniciar la maniobra de atraque a boyas. Poco a poco los remolcadores van poniendo en posición al buque Moquegua para que todo quede listo para la conexión de la manguera. Música 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 La descarga será realizada mediante un sistema de manguera flotante, la cual tiene una longitud de 780 metros. El remolcador jala lentamente la manguera desde un carrete en la cual se encuentra enrollada en la terminal. Música 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 Cuando el remolcador termina de extender la manguera en su totalidad le da la aposta a una lancha que es la encargada de llevarla cerca al buque para que concluyan la conexión con personal de la terminal y el buque. La manguera se sujeta a unas boyas ubicadas a lo largo del trayecto hasta la nave para evitar que se mueva. Esta manguera se conecta con una tubería de unos 500 metros que llega hasta los tanques de almacenamiento. Son tres tanques en total con una capacidad de 30.000 toneladas métricas de almacenamiento. El ácido se despacha posteriormente a la mina vía camiones tanques. Llegan los técnicos de Marcobre, son los designados para esta tarea, ya que ellos conocen su sistema de descarga. Música Van hacia la zona del manifold del buque, hacen las últimas coordinaciones y el buzo entra al mar para enganchar la cabeza de la manguera y la grúa comienza poco a poco el ascenso de la misma. Música Nos ganó la tarde y se hizo de noche, pero nada puede detener este proceso. La tarea debe realizarse sí o sí, porque cada minuto es vital para completar un cronograma de trabajo exitoso. Música Poco a poco, van cuadrando la manguera con el manifold del buque. Música Comienza ahora sí la descarga del ácido sulfúrico. Hacia los tanques en la terminal. Música San Juan de Marcona, es un puerto hermoso y lleno de gente laboriosa, que se ha favorecido gracias al desarrollo económico de la minería. Música Es un pueblo de pescadores que trabajan diariamente y lo dan todo por salir adelante. Lleno de fauna y colores hermosos, San Juan de Marcona es un paraíso lleno de magia y la minería es parte de ese progreso. Después de un poco más de 24 horas, la descarga del ácido sulfúrico ha culminado y es así como nuevamente los técnicos de Marcobre regresan a la nave para hacer la desconexión de la manguera. Música 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 Durante su regreso al carrete en tierra. Mientras tanto, las lanchas van desamarrando la manguera de las boyas que la mantenían fija. Música La grúa va bajando la manguera hasta la superficie del mar. Música Inmediatamente después, la lancha toma la manguera para dársela al remolcador, porque se debe extender en su totalidad nuevamente, para que cuando el carrete comienza a girar, la manguera se enrolla adecuadamente. Música Música Ahora que la manguera se desconectó del buque, llegan nuevamente los oficiales de turno, para iniciar la maniobra de desamarre, para que el buque tanque Moquegua, parta a su siguiente destino, de manera ininterrumpida, siempre cumpliendo todas las medidas de precaución y seguridad, respetando al medio ambiente. Música Música Las lanchas comienzan a desamarrar los cabos de las boyas, y la nave va quedando lista para zarpar. Música Naviera Petral, empresa peruana con más de 40 años de experiencia, brindando un servicio de excelencia a sus clientes, con personal altamente calificado, para el transporte de productos químicos líquidos a granel, en especial ácido sulfúrico. Demostró, una vez más, que está a la altura de la confianza depositada por sus clientes, llevando prosperidad y trabajo al Perú. Música Música Música